...y en este caso es con la Fundación Andrés Segovia. Nos acompaña su vicepresidente segundo, don Alberto López Viñón, que para mí es un placer venir a esta casa porque, bueno, desde tiempos anteriores que su padre era vicepresidente, para mí es un placer venir y siempre colaborar la Fundación Caja Rural con la Fundación Andrés Segovia. Este año lo hacemos a través de una programación de actos culturales que se va a llevar a cabo final de marzo hasta aproximadamente el primero de octubre. Decirle a Alberto que seguimos en la línea de colaboración, como siempre, hacer las cosas bien, porque si no, no estaré yo aquí, porque no solamente es presentar un documento de los conciertos que se van a hacer, sino que luego se hace un seguimiento para si realmente se cumple con los objetivos que se marcan. Los cumplen, se aprobó en el patronato del 6 de marzo y procedemos hoy a la firma de ese convenio de colaboración para la Fundación. Un placer estar aquí de nuevo con su vicepresidente segundo. He hecho con la firma de este convenio que nos va a permitir hacer una programación que habíamos hecho sobre música antigua, que teníamos un proyecto que se había iniciado, que queríamos iniciar este año y que gracias a la colaboración de la Fundación, vamos a poder realizarlo. Así empezó el pasado día 24 de marzo con el concierto que nos ofrecieron el grupo de música antigua, Sir Cajé, y va a seguir el día 1 de junio con un concierto de dos artistas italianos de reconocido prestigio internacional que tocará la teorba y la flauta. También acabaremos en el mes de octubre, aunque la fecha está todavía sin concretar, con un concierto de Ramiro Morales, que será un concierto didáctico, el que nos interpretará diversos instrumentos antiguos, explicando un poco la evolución hasta llegar al instrumento. Para nosotros es muy importante que este convenio se haya podido firmar porque nos ayuda a conseguir los fines que nos proponemos y sin la ayuda de la Fundación hubiera sido imposible hacerlo o no haberlo hecho de esta manera que se va a hacer, con figuras de primer orden. Así que muy agradecido a la Fundación, a Patricio por el trabajo que hace y felicitarlo por la labor que hace en Poder de la Cultura que muy necesitado estamos últimamente de este tema. Gracias.